En este vídeo aprenderás técnicas avanzadas de mezcla y masterización, nunca antes reveladas. Aprenderás a qué volumen debes de mezclar tus voces con el beat. Y vas a ver cómo yo mismo, paso a paso, transformo un mal sonido de beat en un sonido a la altura de las grandes producciones actuales. Muy buenos días, manáticos del mastering. Soy Paco Rincón y hoy os va a explotar la cabeza. Voy a coger un beat con un mal sonido, imposible de hacer sonar bien. Y os voy a reventar el cerebro mostrándoos cómo paso a paso logro una calidad de sonido brutal en la canción. Un mal sonido lo convierto en un sonido top ultra profesional. Aquí tenemos un beat comprado de internet. Y unas voces que han producido unos colegas para este beat. Y aquí una canción de Zed, que ha sido super éxito mundial. Vamos a comparar el master de este super éxito con nuestro beat comprado de internet. El master de Zed suena mucho más gordo, con un grave super ancho y con un sonido super potente. Y el beat que hemos comprado nosotros no tiene nada de eso. Vamos a analizar el beat y vamos a ver por qué está sonando mal. Lo primero, para poder comparar el beat de igual a igual con la canción de referencia y sacarle así todos sus defectos, hemos puesto el limitador en la pista master, para igualar el volumen de nuestro beat con el de la canción de referencia. La técnica es la siguiente. Le subimos el volumen a nuestro beat hasta que uno de los tres ejes, brillos, medios o graves, estén igual que la canción de referencia. Aquí, nuestros brillos prácticamente al mismo nivel, sobre menos 10 dB en la canción de Zed y sobre menos 10 dB en nuestro beat. Y los medios sobre menos 10 dB en la canción de Zed y sobre menos 10 dB también en nuestro beat. Pero si te fijas, los graves los tenemos mucho más abajo que la canción de Zed. Y atención a esto porque es super importante. Si cogemos un ecualizador y subimos los graves al beat, estaremos arrastrando tanto al kick como al bajo del beat, que son los que justamente suenan en esas frecuencias. Y si el kick y el bajo están mal mezclados, jamás podremos llegar a la calidad de sonido de la canción super top como la de Zed. Pero Paco, ¿cómo sabemos si el kick y el bajo están bien mezclados? Pues usando nuestra inteligencia. Fíjate. Este kick está super suelto. Podríamos analizarlo sin estar tan suelto. Hay un montón de técnicas de análisis. Pero este kick justamente nos lo está poniendo bastante fácil, tío. Tenemos el grave del kick sobre menos 15 dBs y buscamos el bajo sobre menos 20, kick a menos 15 y el bajo a menos 20. El bajo suena con mucho menos graves que el kick. Y eso en este estilo musical, o incluso en música trap, o incluso en música hardstyle. El bajo no puede sonar con menos subgraves que el kick. Porque si no, estos estilos musicales nunca sonarán anchos, potentes. Es una característica del equilibrio frecuencial de estos estilos musicales. A ver, ¿que no te lo crees? Buscamos el kick de Zed. Menos 10 dBs. Pero Paco, tío, ahí hay unos cuantos sonidos a la vez sonando. Da igual, tío. Fíjate. También, menos 10 dBs. El kick mide menos 10. Y el bajo de Zed. Con más subgraves que el kick. Porque con estos estilos musicales, el bajo debe de sonar arrollador. Au, vaya. ¿Y ahora qué le digo yo a los colegas que han producido las voces? Oye, tío, que es que el beat que hemos comprado no está bien mezclado y jamás podremos alcanzar la calidad de sonido de una gran producción. Todo el trabajo que habéis hecho con las voces no sirve de nada. A no ser... A no ser... Que empecemos a usar técnicas avanzadas. Que yo creo que estáis aquí deseando ver técnicas avanzadas. Y que empecemos a hacer la magia que hacemos en topmastering.online. Que, por cierto, aquí tienes un cupón de casi 100 euros para entrar a nuestra academia con el curso completo, los nuevos módulos que hemos puesto esta misma semana, trabajando rap, dance, funk, punk rock, house, trap, trends, reggaetón, música acústica, música electrónica y un montón de estilos, tío. Es que el curso se ha hecho gigante. Y, sobre todo, obteniendo acceso a nuestras clases en directo que hacemos corrigiendo mezclas y masterizaciones de los alumnos. Cupón de descuento, casi 100 euros. Vamos a darle calidad a este beat y hacer que suene súper top. Paso número 1. Vamos a poner la voz al volumen correcto. Y eso, ¿cómo se hace, tío? Pues fíjate. ¿A qué volumen estaban las frecuencias medias de nuestro beat? Más o menos sobre menos 10 dB. ¿A qué volumen estaban los medios de la canción de Zed? Pues más o menos también a menos 10 dB. Por tanto, vamos a poner el volumen de la voz para que los medios estén a menos 10 dB. Y no se pase de ahí. Todo tiene su lógica. Paso número 2. Aislar el kick. Fijaros, corto el primer kick. Música Aquí hay otro kick. Aquí está la caja. Y ahora cortamos automáticamente a cuadrícula. Todo el beat cortadito a cuadrícula. Creamos una pista nueva y vamos seleccionando kick por kick. Otro, otro, otro kick. Y en cuestión de un o dos minutos tenemos ya todos los kicks seleccionados. Copiamos los kicks en una nueva pista. Perfecto. Ahora veréis qué vamos a hacer con esto. Porque os aseguro que os vais a quedar así. Y si te fijas, junto al kick suenan trocitos de la melodía. Eso es normal. Para aislar más aún el kick de la melodía, vamos a conectar un ecualizador. Y es súper, súper, súper importante que el ecualizador esté en modo fase lineal. Porque si no, esta técnica podría destrozar la calidad del sonido de nuestra canción. Porque estamos construyendo una capa de apoyo que luego añadiremos y sumaremos al beat original. Duplicamos el kick, lo transformamos con unas técnicas que vais a ver ahora y se lo añadiremos después al kick original. Eso se llaman técnicas en paralelo. Ecualizador en modo fase lineal. Y eliminamos todas las frecuencias que estén encima de los 200 hercios. Ah, y muy importante, no se te olvide, que la nueva capa esta que estamos construyendo pase por el bus donde hemos limitado la canción o el beat. De hecho, todo lo que vamos a hacer a partir de ahora tiene que pasar por el canal master para poderlo limitar. Y luego también ponerle una cadena de masterización, que lo veremos luego. Espera, espera, todo menos la canción de referencia. Cuidado, no la caguéis con eso. Si no, vendrá Zed y nos zurrará. Por cierto, hace un tiempo hicimos este directo de aquí arriba donde mezclamos una canción de principio a fin. Y llevará ya sobre 350.000 visualizaciones. Para que después de este vídeo, pues, tengas algo que hacer. Ok, ya tenemos aislado el grave del kick. Ahora vamos a hacer magia. Vamos a poner un compresor. El que obtenga el sonido más duro y más definido y con más pegada. Ese tenéis que usar. Para un sonido duro, que suene a piedra, como un golpe a piedra. Nosotros usamos API, que es un compresor muy agresivo y que hace que los graves de los kicks suenen súper compactos. Ahora lo verás. Parece una piedra, un bloque, ¿verdad? Esto que estamos haciendo ahora, luego se lo vamos a añadir al beat original y vais a flipar. Pero antes ponemos otro ecualizador detrás. Súper importante acordaros cuando trabajéis en este tipo de técnicas en modo fase lineal. Y con esta EQ vamos a hacer una re-ecualización de la compresión. Es decir, el compresor API saca un sonido muy duro y muy definido, pero cuando lo aprietas mucho, a los kicks les quita muchísimo subgrave. Por eso le vamos a poner más subgraves con esta EQ justo después del compresor. Ahora suena súper definido y encima con grosor y amplitud. Pero Paco, yo no tengo el compresor API. ¿Qué es lo que puedo hacer? Aquí arriba te mostré un montón de plugins gratuitos de altísima calidad y uno de ellos era un compresor que si lo configuras como te conté en ese vídeo, te va a sonar muy parecido al API 2500. Y es que encima es gratis. Ahora viene la magia. Cogemos el beat y poco a poco le mezclamos esta nueva capa que hemos hecho, que va a reforzar el golpe, el punch y la pegada del grave del kick. Fíjate. Mira, aquí tenemos el grave del kick a menos 10 dB. Justo también como tiene la canción superhit mundial de Zed. Ahora el kick suena gigante y duro como una piedra. Igual que el de Zed, ¿a que sí? Pues suscríbete a este canal, tío, porque todavía no has visto nada en este tutorial. Fíjate, la canción de Zed sigue sonando más gruesa, más llena, más ancha. Y es normal, porque hemos corregido el kick, pero todavía no hemos corregido el bajo. Pero Paco, tú el kick, vale, bien, lo has separado en 1 o 2 minutos, vale, pero el bajo es que es imposible de separar, porque lleva percusiones encima, melodías y un montón de sonidos más. Así que no te va a funcionar tu método, tío. Hostia, es verdad. Vale, sí, el kick lo hemos hecho, pero el bajo es imposible, la verdad. A no ser... A no ser... Que apliquemos las técnicas mágicas de nuestra academia TomMastering.online, que aquí tienes el cupón de descuento de casi 100 euros para entrar ahora mismo si quisieras a la academia. Me meto bien las cuñas ahí, ¿eh? Creamos una pista nueva, copiamos el beat entero en una nueva pista y ahora pongo el modo sin superposición. ¿Qué significa eso? Que si arrastro cualquier cosa a esa nueva pista, se va a crear un agujero. Y eso, usando nuestra inteligencia, lo vamos a utilizar para aislar el bajo. Selecciono todos los kicks de la pista de arriba y lo arrastro a nuestra nueva pista. Y sin tocar nada, pulso el botón suprimir. ¡Voilá! ¡Pero Baco has sido muy listo con eso, tío! Pero aún suenan percusiones, melodía y un montón de sonidos más. ¿Cómo vas a aislar ese bajo? Pues para eso, le metemos un ecualizador. Acuérdate siempre que hagamos técnicas en paralelo de fase lineal. Y aislamos los armónicos protagonistas del bajo. Esta rayita de aquí y esta rayita de aquí son los armónicos que definen el tono del bajo. Que si aún no sabes ecualizar y estás un poco perdido con eso, aquí arriba te hice un tutorial súper potente sobre mi tabla de ecualización. Y te enseño cómo la uso yo, así que... Pero aún podemos rizar más aún el rizo. No sé lo que he dicho. A ver, aún podemos... Seleccionamos las cajas del beat. Fíjate, esta, esta, todas. Y las eliminamos. Así si queda un pequeño subgrave de la caja que esté molestando a la técnica que vamos a hacer, pues así se queda mucho más limpio. Pero vamos, que es un detalle, es ir ya ahí a la perfección. Y ahora es cuando viene la magia. ¿A qué volumen está el bajo de Z? Pues buscamos un bajo que esté lo más libre posible y lo medimos. Medimos sobre menos siete, menos ocho de vez por ahí. Pues si Z lo tiene ahí, nosotros vamos a probar también a ponerlo ahí. Cogemos la pista del bajo aislado y se la sumamos poco a poco a la pista del beat. ¡Ostria! Suena bien, ¿eh? O, pssst, espera, espera un momento. Ahora que el kick suena grande, duro, el bajo expandido y gigante, pues enseguida te das cuenta que la caja no está a la altura. No suena con la grandeza que debería de sonar. Y te voy a explicar el por qué, para que lo entiendas. Que yo quiero que lo entiendas todo, cada cosa que hago. Si el kick tiene este grave y la caja tiene este grave, o sea, muchos menos graves, sonará un grave potente cuando entre el kick y después sonará un grave pequeño cuando entre la caja. Y eso rompe el ritmo, tío. Creamos una nueva pista, enviándola siempre, siempre al canal. Master, donde tenemos el limitador, acordaos de eso. Vamos seleccionando las cajas. Una, otra, otra. Y las copiamos en la nueva pista. Aislamos las frecuencias graves de la caja, desde 150 a 400 Hz. Le damos impacto con nuestro compresor, para que se definan aún más los graves. Exactamente igual que hemos hecho con el kick. Y la mezclamos con el beat original. Y así corregiremos esa sensación de ritmo que se estaba perdiendo antes. Oye, ahora viene lo bueno, ahora viene lo bueno. Vamos a ponerle nuestra jugosa cadena de masterización. Conectamos todos los plugins y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suena bien o qué, tío? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? Pero Paco, tío, ¿y cómo has hecho eso de la cadena de masterización? Aquí arriba tienes un vídeo donde te enseño a hacer cadenas de masterización. Es que lo que vas a aprender en este canal, ¿quién te lo va a enseñar? Va, seamos sinceros. Ah, espera. Fíjate lo que dicen de nosotros en el grupo privado para alumnos. Nada, me presento. Llevo muchos años en la música. He llegado a hartarme por no encontrar ese sonido, esa calidad. He seguido a mucho cantamañanas. Mucho cantamañanas que se creía el mejor mezclador, el mejor masterizador. Hasta hartarme. Un día, de repente, vi a... ¡Pero Paco! Y, joder, aquí estoy, en vuestro curso. He tardado en hacer este vídeo porque quería poner a prueba todo lo que estáis enseñando y, joder, sois los dos unos cracks, unos cracks. ¿Me habéis devuelto las ganas de volver a hacer música? Paco, hey, hace un tiempo que de verdad quería decirles algo, agradecerles, que de verdad la forma en la que ustedes enseñan es genial. Y ahora que estoy en la academia, de verdad que ha sido un cambio impresionante. Ha sido lo mejor que he hecho para mi aprendizaje y por mi carrera. Ya he sellado dos canciones acá en mi país. No sé cómo más expresarme para agradecerles, para enviarles bendiciones, de verdad. Tienen todo mi apoyo para hacerle ruido a la academia. Acá en Colombia lo hago mucho. Siempre que me preguntan dónde estoy estudiando, les envío el enlace. ¿Qué? ¿Te vienes ya a nuestra academia? ¿Aún vas a estar un tiempo así pensándotelo? Abajo en la descripción de este vídeo tienes el enlace para acceder a nuestra academia. ¡Para, para, para, para! Que en este vídeo de aquí me empecé a meter con un montón de gurús del sonido, desmontando todas las falsedades y mentiras que van diciendo por ahí, errores de mezcla que muchos te engañan para que los cometas. Entra, 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 nos vemos ahí dentro. Gracias por estar aquí hasta el final del vídeo. ¡Chao!